Música Ese es el señor Jaco, dile hola, hola a todos Bienvenidos al canal de mami Entonces que quieran, próximos videos que quieran ver que son esos sonidos O dicen que sonidos es lo que se escuchan atrás No son mis niños, no es la televisión, no es la radio Es el señor Jaco, aquí presente Él tiene, en diciembre cumplió un año Tiene apenas un año, lo agarre muy chiquitito Yo creo que tenía, ¿cuántos meses? Entonces tenía cuatro semanas Apenas tenía un mes Tenía cuatro semanas cuando lo agarré Y les voy a poner unas fotos como en la parte de aquí Para que más o menos vean Estaba muy chiquitito, muy ruidoso Porque como cuando los agarras tan pequeños Tienes que darles de comer tú misma con una jeringa Tienes que mezclar la comida que venden Que solo la comida la venden en cualquier lugar De como pet shop Y lugares donde venden cosas para mascotas de animales Y este Y tenía que comprar las bolsas de comida Que es como tipo Es como si fuera leche instantánea Pero no es leche Imagino porque los pájaros no comen leche Pero tú vendría que comprar esa mezcla Mezclarla y después con una jeringa Pues agarrar la comida Y después meterse a la boca A su piquito para que él comiera Entonces lo agarré muy pequeño Lo agarré de un breeder Que un breeder es No sé para el que significa breeder Es una persona que se dedica A criar ciertos tipos de animal En este caso es ese señor aquí Yaco Aquí los eclectus Y él tenía un nido Tenía el macho y la hembra Varios de ellos Y ellos crían estos tipos de animalitos Yaco tiene apenas el año conmigo Como les digo Lo agarré muy pequeñito Muy chiquitito Tenía que estar tapadito Y darle de comer Cada tres horas Cada tres o cada seis horas Había que alimentarlo Porque como ya tenía un poquito más de edad Tenía un mes Ya él podía como empezar a picar semillitas Y lo que le pusiera Pero pues no comía bien Porque apenas estaba empezando Y tampoco se podía parar en un palito O donde le pones las jaulas Porque se caía No estaba estable Era muy bebé Y entonces sí Sí los dio un poco de lata Al principio que lo agarramos Teníamos que darle a comer A cualquier horario Se levantaba en la madrugada Se levantaba en la madrugada Y había que darle de comer Entonces el señor Yaco Fue como otro bebé Para los otros Son muy cariñosos Son unas mascotas Que si las crías Desde chiquitos Los agarras Desde muy pequeños Y los crías tú Este Son unas mascotas Encantadoras Vas a tener una amistad Un compañero Por muchos años Entonces también es un compromiso Tener una mascota Como esto Un perrito Un gatito Un perrito lo máximo Que puede llegar a durar Son 15 años Hay personas que duran Un poquito más Pero casi siempre son 15 años Un gatito igual Otro tipo de especies De pajaritos Pues duran muy poco tiempo Pero una mascota Como una Un loro O una cotorra Mucha gente también le llaman Yo soy de Cuba Y mi mamá Mi familia Siempre le llaman Cotorras Este Pericos Siempre Tienen una Espando de vida Más largo En este caso Yaco Dura de 60 A 80 años Hay otros Que son como Los macas Que ya son los más grandes Que también tuvo un macá También tuvo un macá Yo soy muy animalera A mí me encantan Los animales Gracias a Dios Que tengo Pues el lugar Donde tenerlos Ahora en estos momentos Tengo una casa Bastante grande Va con bastante espacio Y después le voy a hacer un video Sobre mis perros Que tengo Uno Si han visto Un blog Si no pasen a verlo Los voy a dejar en este lado Aquí Les enseño un poco más Sobre mis perros Y uno de ellos Es como si fuera Un caballo Es un gran danés Y está súper gigante Él pesa 200 libras Está grandísimo Y apenas Él tiene 3 años Entonces Mi malera Y siempre Desde pequeña Mi mamá Siempre me tenía Pescados Me tenía Pajaritos Cualquier animalito Yo siempre Tuve que tener Un animal en casa Entonces Mi mamá también Es muy animalera Mami Te mando un beso Ya que estás viendo Mi video Pero Como les digo Tienen que tener El espacio disponible Porque son animalitos Que aunque No sea tan grande En este caso Él Hay otros Hay otros Que son muchos Más grandes Como que tuve Tuve una Que era Una Este Se llamaba Linda Y ella era Un macau Un macau Era uno de esos Grandotes Y Pues desgraciadamente Tuve que venderla Porque no No sabía mucho Que Que responsabilidad Llevaba Y uno agarra Estos Mascotitas Y las agarramos Y pensamos Ay Están muy bonitas Ay A mi me gustan Los animales Voy a tener uno Pero a largo tiempo Sufren Sufren mucho Más aparte Uno igual Porque Son nuevas mascotas Que no hacemos Muchas veces El research No buscamos Información Bien Y Y no sabemos Que estamos agarrando Para el espacio Que tenemos O también El ritmo de vida Que llevamos Disculpen El sonido de atrás Este ya no es Yaco Este no es Yaco Yaco está aquí Esta Los vecinos Tienen como una fiesta En la parte de atrás Que Hoy es miércoles No sé Que fiesta puedan tener Pero tienen una fiesta Como de niños Oh Joan Tienen una fiesta De niños Y Y andan ahí atrás En su patio Haciendo Música Y eso Hola Like and subscribe Eh Ok Ok Otra vez Que Es muy importante Hacer sus Sus investigaciones Antes que agarren Una mascotita Sea un perro Sea un gato Sea un loro Sea un pajarito Y el espacio Juguetes Necesita mucho tiempo Mucha dedicación Desde que los traes A tu casa Hasta que Pues Duren ellos Contigo Los años Que puedan durar No Entonces Como les acabo de decir Dura de 60 A 80 años Es su vida De él Claramente Puede pasar algo Se puede comer algo Que no le cayó bien O lo que sea Hablando de comida Este Él no puede comer chocolate No pueden comer chocolate Ni aguacates No aguacate Ni chocolate Es un veneno Para Para estos tipos De pajaritos Entonces Son muchas cosas Que tienes que estar Muy pendiente Y puede ser que Si te dura tantos años Es más Lógico que me muera Yo primero que él ¿No? So Es un compañero Para toda la vida Muchos años ¿No? So son animalitos Que viven en manadas Y cuando se sienten solos En una casa Pues Gritan Se estresan Y se empiezan a quitar Sus plumitas Entonces Tienes que tener tiempo Para estar con ellos Si trabajas todo el día No llegas a tu casa Hasta por la noche No es una mascota Para ti Por eso les digo Muchachas O muchachos Busquen información Antes que tengan Una mascotita Como esta Cualquier tipo de mascota Necesita atención Y necesita Este También dinero Necesitas dinero Para mantenerlas Entonces Pero hablando de él Tienen una dieta De frutas Y vegetal Eso es lo del señor Jacko Pues en formo Muy cariñoso Él Yo le enseñe A dar besitos Bichito Y él habla mucho Tiene apenas el año Y está aprendiendo A hablar más Y más Más palabras Es muy cariñoso Y se baja de su jaulita Y va a buscarme Al cuarto Si no estoy en el cuarto Va a buscar al baño Y está por toda la casa Yo también Como les digo Soy consciente Que no puede estar Solamente en una jaula Sol también necesita Su espacio Y su tiempo Y pues yo le abro Su jaulita Cuando yo estoy aquí Y él está En toda la casa Mi niño Jovan El más grande Él tiene 13 años Y siempre lo tiene También en su cuarto O sale con él Eso le prestamos Mucha atención Dile Hola 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 Y ya sabe Decir su nombre Dice Jacko Dice Janet Janet Como que quiere hablar Y dice varias palabras Que ya lo hemos escuchado decir Y también grita mucho Entonces Hay que tener paciencia Hay que tener un lugar grande Saben quien hacen los ruidos En mi casa Y poco a poco Les voy a estar enseñando Mis otras mascotas Mis perros Y voy a hablarle un poco más De De Pues Mi vida ¿No? Mi familia Todo Así que Es todo por el día de hoy Suscríbanse a mi canal Una vez más Le digo Suscríbanse Suscríbanse Apoyen Den un dedo arriba Y aprieten la campanita Y los vemos después Con otros videos De maquillaje Pelo Ropa Mascotas Vlogs De todo Si quieren entretenerse Con mi vida Con todas las cosas mías Pues quédense ahí Y suscríbanse a mi canal Y suscríbanse a mi canal